En el barrio En el barrio mío conozco a una mujer que anda como gallina buscando donde poner Por andar de casa en casa le pusieron jacalera, por andar como gallina alborotando la gallera Los vecinos de mi barrio ya no compran el papel porque anda la jacalera buscando donde poner Tiene una lengua larga que siempre está en acción como ametralladora en la revolución Y a todo el vecindario no le pone atención, se tapa las orejas con garras de algodón Por andar de casa en casa le pusieron jacalera, por andar como gallina alborotando la gallera Tu marido ya cansado la boca le va a coser porque anda la jacalera como hoja entre la miel Cuando viene a mi casa a nadie de bajar Tenemos un perito que mejor se va a gozar, el pobre de su esposo no la puede aguantar Por una gran porola mejor la va a cambiar Por andar de casa en casa le pusieron jacalera, por andar como gallina alborotando la gallera Los vecinos de mi barrio ya no compran el papel porque anda la jacalera buscando donde poner Elko sin escenario Elko sin escenario